Sí, fue una cosa que la vinimos trabajando desde hace tiempo. Hacía mucho que no se reunían los productores en una fiesta de ese tipo y con la ayuda de todos, la gente de la comisión, de la gente a llegar a la rural, con la buena predisposición de los productores, de la gente del pueblo, de los comerciantes, hicimos una fiesta que salió, digamos, redondita. Por lo menos esa es la opinión que me han hecho llegar mucha gente que estuvieron, que la vieron bien organizada, se hizo una cena, el comercio de Maquena aportó muchos obsequios que fueron sorteados en la cena y eso es un atractivo interesante, la cena fue magníficamente servida por bomberos, algo ejemplar y bueno, hubo una alegría tan es así que la gente nos está pidiendo que el año que viene la repitamos, tendrá que ser para el 81 aniversario. Sí, seguramente para recordar y para que nuevamente recordar viejos tiempos y viejas reuniones, porque como ustedes decían también en el video que se pudo ver, se pudo rescatar 80 años de vida en 23 minutos más o menos. Exactamente lo que yo decía, en 23 minutos 80 años. Estuvo muy lindo el video, te agradezco la colaboración que me has dado para ponerle la voz a esas filminas que había reunido de cosas que están guardadas aquí en la rural, de momentos que se vivieron durante todos esos años y mucha gente que no tenía ni idea pudo ver la trayectoria de la rural en esa presentación.